Y el quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conoce la revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta al comunicador Pablo Rosa, acusado de abuso sexual a una menor de edad. Daya Sena está en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Daya, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jimi. Buenas tardes. Tal como adelantado, nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde aún se está a la espera de que el quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que queda justo a mi espalda, conozca esta tarde precisamente la solicitud de revisión obligatoria a la medida de coerción que le fue impuesta al comunicador Pablo Rosa, que está acusado específicamente de abusar sexualmente de una menor de edad. Hace tan solo una hora este fue trasladado hasta la sala de audiencias a solicitud también de los jueces. Se recuerda que el pasado 25 de septiembre el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Pablo Rosa para que éste la cumpliera en Ajayo Hombres. La decisión del magistrado José Alejandro Vargas acogió el pedimento del Ministerio Público en contra de éste por supuestamente haber agredido sexualmente a su hijastra de 16 años de edad. De acuerdo con las versiones que ha dado el Ministerio Público y la presentación del expediente, el comunicador abusaba sexualmente de su hijastra desde el 2014. Una acusación que hace constar en el expediente de la solicitud también de medidas de coerción y también la presentación de acusación formal donde se habría solicitado la prisión preventiva. De acuerdo además con el Ministerio Público, las autoridades todavía cuentan con los testimonios de varias personas, entre ellas el de la misma menor, si bien recordamos que ya había acudido a una de las salas específicamente a brindar sus testimonios de cómo habría pasado todos los hechos. Y cuentan con todas estas pruebas testimoniales para también pedir prisión preventiva y también llegar a una condena específica al comunicador Pablo Ross. Lo que pueden ver alrededor de toda esta sala de audiencia son algunos de los abogados que acuden a realizar sus actividades normales. Ya antes a la llegada del comunicador habíamos entablado un tipo de conversación con éste donde le habíamos cuestionado qué le parecía ya todo el caso. Y éste nos habría informado que todavía está en marcha el proceso. Vamos a escuchar más ampliamente ahora sus declaraciones. Ningún comentario en este momento. Este es un proceso, tenemos que esperar. Gracias. ¿Qué esperas tú? Un proceso, tenemos que esperar. No tengo comentarios en este momento. Gracias por su interés. Gracias por su interés. Reiteramos además de que Pablo Ross está cumpliendo precisamente esta prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Además de esto, su abogado Luis Chepesuncar habría indicado en otras ocasiones de que el Ministerio Público lo que buscaba era precisamente agravar el caso acusando al defendido de abuso sexual en contra de su hijastra. La Fiscalía del Distrito Nacional, que hasta el momento no ha hecho acto de presencia por esta segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, habría también informado de que supuestamente Pablo Ross aprovechaba cuando se encontraba a solas con la adolescente para abusar de ella, mientras le decía que le tenía envidia al novio de esta, ya que tenía el poder de tenerla. Hasta el momento son varias de las personas que se han visto acudiendo a esta sala de audiencias. Así que este es el panorama que hasta el momento nosotros podemos ofrecerles. De esta forma nosotros vamos a retornar con ustedes al estudio precisamente. Ya más adelante realizaríamos un amplio contacto para ver en qué quedó esta revisión obligatoria a la solicitud de medida de curso.